Música Ya si estoy lista Ya si me di Mi manito de gato Miren, me hice un uñito aquí cómodo Y me maquillé así Un poquito de color en los ojitos Y en los labios, bueno, me maquillé Porque no me secó Un poquito y un poquito, ustedes me llevan agitada Ustedes saben que Max subió para arriba Y Como Hoy está cayendo un poquito de nieve No, no chica, yo estaba cayendo un poquito hace rato Cuando estaba cayendo Nieve, si ellos entran rápido Y se me andaban viendo en la casa Aquí en la casa, así que Tenía mucho cuidado y bajé para acá A traerlo Para que no se me quedaran en el walk-in closet Con mi novia, ya sé que me hiciera pipí En las cosas, yo tengo muchas cosas Ustedes ven ahí, zapatos y todo en el suelo Y por eso me agité Tengo un poquito aquí Partido, miren Y estaba sangrando Miren, quiero mostrarles Qué bonita mesa Vean Conseguimos Estas Son de las cosas que conseguimos de vender Miren cómo están nuevas Completamente con su etiqueta Miren el precio que tenía antes Un precio de 85 dólares Y luego lo tenían en 59.99 Vino con Mostrarle por aquí Vino con un pequeñito Ven papi, que tú la muestras aquí Una patita rota Y otra un poquito medio rota Pero ya papi la arregló Miren Y ya no pasa nada Ya no se daña Aquí también un poquito Vean Y ya Está nuevecita No la voy a vender Porque es una madera muy buena No, no, no No es porque es una madera muy buena Sino porque la necesito Y la vamos a usar en el cuarto de Permiso, papá En el cuarto de llave La vamos a poner Porque necesito una mesita Así Ojalá hubieran sido dos Pero solamente conseguimos una Miren qué belleza Estamos aquí en la callecita Allá Hello Buenos días Buenos días Wow Estamos bien calientitos Con su herida Y toda esa cosa Este Ahí llevamos varias bolsitas Porque hay una cosa Que tengo para Yari Unos jeans que les pedí Unas cositas que las tenía ahí guardadas Ella estuvo aquí ayer Pero tuvo que salir rápido Y me olvidé de dárselo Tengo una cosita ahí para eso Unos juguetitos Ay Dios mío Tío, tengo aquí Ay, yo estoy viendo mal Déjenme ver Ay Mi brazo Dejo del brillo Yo no estaba ¿Usted sabe que yo soy ciega? Señora No es mentira Yo soy ciega Eh, miren ¿Qué te iba a decir? Ah, traje mi computador aquí Para ir editando Porque yo tengo Yo tengo, señores Tres videos Eh, dos para el canal de belleza Y un vlog Un video vlog Yo tengo La semana pasada solamente Y ya hoy es martes Y la semana pasada Le subí solamente un solo video Y yo no pude ¿Saben por qué, chicas? Ustedes saben Qué me pasó hace varios días Yo estaba hablando con Lois Eh, estaba hablando con ella Por FaceTime Y saben Y saben qué pasó Que de repente Le dije Eloy, espérate Ella me estaba contando algo Espérate, mami Que no te puedo Yo no podía como Entender lo que ella me No, pues Me hablaba Yo No entendía Qué me estaba pasando Pero me pasaron muchas cosas Al mismo tiempo Y le tuve que decir Que parara Porque Espérate, mami Espérate Si, este Realmente Eh O sea Yo no En el momento Como era tan rápido Como que yo no entendía Qué me estaba pasando Pero realmente Después me di cuenta Que fue un bajo Un día azúcar Que me dio Bueno, supuestamente Yo me hago todos Los análisis Siempre Cada año Eh Me hago todos Mis exámenes de sangre Todos Todos los exámenes Yo me los hago De hecho Hace poquito Que yo me los hice Entonces Y todo salió bien Bueno, yo salí Sí con Con La diabetes Supuestamente La diabetes Que le hice Que se yo Como La azúcar No sé Yo lo tenía Como un Como un Cuatro No era mucho El doctor me explicó Que no era mucho Pero ahora yo sentí Que fue un bajón De azúcar Porque Yo sé los síntomas Porque Porque Por un error Alguien me dio Una pastilla Por accidente Y yo sé Que no fue A propósito Yo sé Que fue de maldad Alguien me dio Una pastilla Una vez Eh Tengo una hermana Que en ese Entonces Usaba unos medicamentos Para la diabetes Ya gracias A ver Ya no la tienen Que usar Entonces Yo mandé A No me importa Voy a decirlo Porque no me gusta Estar hablando En contidad Y cuando yo digo Una cosa Es porque es así No me gusta Estar hablando De más Ni nada De eso Mejor me quedo Callada Pero si dije Una cosa Créalo Que solté la lengua Lo pueden creer Como que Dios Se lo está diciendo Esa es una prima mía Sobrina Bueno Era prima mía Porque para mí No es nada más Es una sobrina De mi papá Ella en ese entonces Cuidaba a mi papá Que por cierto Le hizo bastantes Cosas malas A mi papá Para que lo tenga La gloria Yo la mandé A buscar Una pastilla Para el dolor De cabeza Señores Cuando tú coges Un pote De un frasco De pastilla Tylenol O Albi Para el dolor De cabeza Yo le estoy Haciendo esta historia Para que entiendan Por qué yo tengo El conocimiento Que fue que me bajó El azúcar Aún yo No siendo diabética El azúcar Yo tengo entendido Que se le puede bajar A cualquiera Por hambre O cualquier cosa Que le pasa A la hora de comer Bueno Whatever Yo la mandé a buscar Un medicamento Me dolía mucho La cabeza Una pastilla Le dije Ahí está la talen Otra una pastilla Y ella agarró El frasco De la pastilla De ¿Cómo se llama? De De mi hermana De la diabetes Me dio eso Y después que llamé La dio Fue un mensaje Y me trae el pote Este es el pote Digo yo Digo calmen ¿Cómo tú no vas a conocer Si tú estás cansada De darle pastilla De dolor de cabeza A mi papá ¿Cómo tú no vas a saber Yo estaba asustada Y una mujer Bueno señores Ustedes lo que le quedan Es que Eso fue mi país Que pasó Obviamente Lo que estaba allá Ustedes lo que le quedan Es que estén pendiente A mí Se llamó Una doctora Que es familia De una comadre mía De un compadre mío Cuando se llamó La doctora Porque yo empecé A sudar Mi cuerpo Sudo Algo desesperante Me dio un hambre Me dio Como Como una desesperación Como Ansiedad Y yo Decía Dios mío Ay Dios Yo creía Irme a morir Yo no sabía No entendía Porque nunca Me había dado eso Entonces cuando se llamó La doctora Que es Familia de un compadre mío Como le estaba diciendo Ella dijo Que fue un bajón De azúcar Que me dio ¿Verdad? Entonces A mí siempre me quedó Solamente porque Esa sobrina De mi papá Que no se puede llamar Familia Esa mujer Hizo mucho daño A mi papá Le hizo muchas cosas Yo le puedo contar cosas Que le hizo a mi papá Que ustedes no me lo van a creer Nunca Van a creer Las cosas que hizo esa mujer Y a su propia mamá también Que esté en el cielo Bueno En fin Yo sé que ella lo hizo de maldad Eso Lo sabemos Eso sí Porque imagínense Ya imagínense el corazón Que hay que tener Para atender Lo que es un bajón De azúcar ¿Verdad? Ok Entonces Hace unos días Cuando yo estaba hablando con Lois Yo empecé Yo estaba hablando con ella Y yo empecé Fue como a darme Se me aceleró el corazón Se me aceleró el corazón Me dio una desesperación Así como una ansiedad Me Sentía la cabeza rara Me empezó Un escalofrío No como era un escalofrío Como un calor Un calor raro Desde los pies Desde los pies Todo Yo solo le dije a Luis Yo le dije a mi esposo Tengo algo Tengo que comer rápido Bueno de hecho Lo iba a poner Lo había puesto a tu papi Y el arroz ¿Verdad que sí? Tú le habías puesto el arroz Él lo había puesto Y yo no podía esperar Que estuviera el arroz Y ya teníamos la carne cocinada Porque fue una desesperación Que tenía que meterme comida rápido Agarré un vaso de jugo Y me lo tomé Como que yo nunca he comido Yo tuve que comer Pero inmediatamente Y agarré Suerte de Dios Que yo soy mucho de guardar comida No me gusta botar comida Para nada Yo aprovecho hasta Un pedacito de pollo Un pedacito de carne Agarré Calenté un mangucito Que tenía de guiñola La nevera rápido Freí unas salami Tuve que comer Pero le digo que O sea yo No había sentido La otra vez me pasó Como Me bajó Por el medicamento Pero esta vez Fue algo que Si yo no comía rápido Yo sentía que Incluso yo sentí Como un mareo Sentí un mareo Yo sentía como Que me iba a ir de cabeza Fue algo Oh my God Y después de eso Todavía me quedé con hambre Y ya como le faltaba Poco el arroz Entonces comía Arroz también con pollo Pero fue Comí una cantidad De comida Al mismo tiempo Que yo creo Que yo nunca había comido Así En fin Les cuento también Saben que Últimamente estos días Le digo yo Y digo yo es raro Porque estoy sintiendo Cuando como Como que tengo que comer Mucha cantidad Para poderme llenar Y no es porque yo quiera Estaba leyendo un poquito En Google anoche Y estaba viendo Por qué Entonces te puede bajar La azúcar Supuestamente está como La glucosa en la sangre Está bajita Y cosita así Entonces está Falta de carbohidratos Entonces Ustedes saben que yo Hace unos meses atrás Bajé mucho de peso Y fue por cuestiones De salud Estaba sufriendo mucho De los nervios Ustedes saben que Hace rato también Que le había comentado Y había hecho video también Que yo venía sufriendo De ataque a ansiedad Ataque de pánico Y cosita así Entonces después De dar los nervios Y eso me hizo Bajar mucho de peso Porque Bueno en fin Yo les había contado Ya ese tema Pero Ahora Yo digo Después que yo Bajé de peso Y que no comía casi Por los nervios Entonces miren Ahora me anda agarrando Como por comer mucho Y cuando como Tengo que comer Mucha cantidad Por eso que yo digo Que uno no puede Criticar a nadie Pues sí Y nada Pues este Le estaba diciendo Aruir Que el otro día Mira por eso Que uno no puede Estar criticando Así a la gente No tiene que hallarse Porque a veces Uno no sabe La condición Que la persona Está pasando A veces Hay personas Que con depresión Se engola O se flaquecen Se le acaba Tú no ves Y tú no ves Como acá Y dices Wow Que le pasó A tal persona Y a veces Uno no sabe Uno no debe Buscar Yo siempre lo digo Yo no busco A nadie Echar por su peso Para nada Porque todos Somos diferentes Como les digo Miren yo Estaba hablando Con mi niña De repente Y me puse Así malísima Y se lo juro Que si yo no sabía Que me estaba pasando Quien sabe También lo que No hubiera tenido Conocimiento Si me hubiera Pasado Me hubiera Dado un ataque Ahí también Imagínense ustedes Entonces sí Tenemos que tener Que ser un poquito Más conscientes 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 ¿Quieres la? ¡Qué hermosísima que eres! Yo no te puedo caigar porque tú pesas mucho ¿Eh? Yo no te puedo caigar porque tú pesas demasiado ¡Abrava! ¿Qué es eso? ¿Y cómo puedes mirarlo tan fácil? ¿Cómo te lo hacías? Que ella se me hagan puertas ¡Explorida! ¡Vamos! ¡Sit! ¡Hai five! ¡Hai five! ¡Hai five! ¡Qué linda! ¿Cómo sabe esa? ¡Miren cómo lo hice corte el cabello! ¡Miren qué bonito le queda! No fue a propósito, yo fui a cortarse... Ponte para acá porque la luz da como diferente ahí... ¡Miren qué bonito le queda! Lo bueno es que ella tiene unos risos tan hermosos... Salió como su papi con el pelo grisado porque... Este pelo grisado no es mío... Se ve bien, nina mami, con ese maquillaje me encanta... ¡Ey! ¡Sit! 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 Mándale a ser a la puerta mami! Para que ellos vean... Miren todo lo que les había enseñado... ay que hermosa que hermosa eres ay se me olvidó traerte los candy que te dije que tenía para ella tienen que ir para allá tú y ya vi para allá pues sin alear algo que deseen vamos a ver y ahora cerró la puerta abierta ay qué inteligente esa nena inteligente miren esto es sofá que hoy tenía le hizo unos tostones y de pollo miren hoy me voy a hacer las uñitas ahora me la voy a hacer mucho más cortita porque no no sé yo no yo no no rindo haciendo los oficios de la casa aquí ya tiene todas las cositas de uñas estaba tomando hasta esta soda que tiene supuestamente sabor a mandarinas pero no así es a la pero tú guapa ok Oh, sí, pero no te preocupes, no creo que nadie va a enfocarse en eso, mientras que estés usando esa ropa de pared. Cuéntelo. Es mi primer día de esta nueva ropa. ¿Qué? Miren qué bonita, llegaron las uñas que me hizo Lloyd. Para San Valentino. Miren qué bonita. Mira qué perfecto le ha dado mi corazón. Gracias. Buenas. ¿Cómo se ha venido? Buenas. Felicidades. Vimos aquí en esta cuinta. Estoy aquí. Recibimos a la setela, a las pasiones que vienen, a... al veterinismo, por mí, ¿no? Él lo... Él ha establecido como una parte jurística, la foca del amor. Él preparó comida, como las típicas, como son secundarinas, seco de pollo. Estamos, si no saben ni yo, sector, las cosas. Y esta cuinta se llama ciudad de la salud. Aquí hay papaya. Estas son papaya. Ya le voy a hacer papaya. Esta papaya es pequeña. Papaya es bien claro. Miren, amigos, si esto es pequeña... Oiga, si es pequeña, pone más grande. Vea. Agarra, agarra, agarra. Miren ahí. Se lo digo que vean, se lo divisa mi mano. Vea. Ahí. Ahí. Ahí está. Bueno, vamos a entrar en la cinta. Doña Morita. Ay, qué bonito, parece solcito. Y... Ah, ya. Todavía está. Y nosotros, amigos, que siempre vinimos a la costa, nuestro destino generalmente es el mar. Luego en el mar, sabemos que en el mar la vida es más sabrosa. Pero no hay mejor que adentrarse un poco más en lo que es, sabemos hablando de la sierra y el mar, ¿no? Entonces, estas juntas que estamos haciendo nosotros, que ya vamos a presentarles nuestro futuro de la noche esta noche, deben hacerlo, deben tener que muy... para que ese tipo de lugares se conozcan. Y... 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 con huevito y cebollita claro hay si son bien buenos calentaditos la señora que la señora mía una y no porque tengo hambre porque bueno si tengo hambre pero de los buras me gusta un chiquita sobre saben buenas y venden en villa y venden una busa bien grande vamos a ver y así lo bajan más bueno como los campos no se va a agarrar la mandarina de la mata que es rico estoy haciendo muy bien está preparando las cosas para los buenos esto que es usan estas horas arrozadas son de la mantequilla pero que eso es uno no lo puede comprar mucho tampoco porque imagínate yo misma a nosotros estamos poca mantequilla no 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 y él preparó la que siguió la cosa el agua y para el agua de coco como la leche de coco le pusiste que más a mí el leche de coco que más y azúcar sal y azúcar y eso por este dios libro que yo si no se hace eso yo una vez trate pero yo jugaste una de si harina y no logré hacerlo no tiene que tirar lo más fácil hoy le puso coco también patrón de coco a la parte no lo dijiste eso esto de coco y coco el coco le dan sabosito bien ríos que yo tengo que tener claro tú dices palomita pero es una torta la papel mire mire la tortura que tienen aquí el demás tú crees que te sube ay no se puede ya lo voy a estar ya está en casa te dio calor que rico te va a quedar mucho bollo ahora con que te lo comiste mami no sé chequeamos ahorita mami dime si te frío vos mejor ahora de una vez o que después no vayas a hacer que te quede vete a meter vete a meter el vino es muy blandito no sé yo le paso una servilleta yo creo que era el cucharón es mejor yo creo que este ya está duro papi mira a ver pero la llama mira la llama la llama y todo el otro la llama el otro decía 2 2 2 2 2 2 4 y tuyo el 4 cuando ¿Ese tiene un mandito? Sí. Tú agárrate tu yo duro. ¿Está bien? A ver, tu basta y este es duro. ¿Ese es tu yo sudo? De Fernando. ¿Y este es tu yo sudo? Sí, mi otra abajo. A ver, la una es lana de primera así que si tienes así la otra una te invito a hacer que se sudo. Te comparto se sudo. Por el otro de los todos, no Clock. Vamos a ver. Claro, esa es algo. Sí. Ahí que yo me siento. Pa, deja ver que está bueno este. Ve, está muy bonito este, pa. pero cuál tú estás usando tú estás usando una sola y como tú lo estás yo le dije yo lo que le enseñaba que me ayude no sé No se ve, no se ve así Ah, pero yo no sabía y yo aprendí Debería aprender a mi niño y yo le tomo ¿Eso es para una niña? Mira, si su leería un mapa No sé, no voy Este es el novelo ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿3 minutos? Se va a subir ¿Ya tú le estás teniendo celulares? ¿Cómo estás? No, estoy en mi celular ¿Cómo estás teniendo celulares? ¿Cómo estás teniendo celulares? ¿Cómo estás teniendo celulares?